Un funcionario judicial es un profesional de derecho calificado, perteneciente a una subdivisión de la Administración de Justicia de una nación. Su principal función es dar resolución a controversias entre particulares y alguna autoridad o entidad pública con criterio de imparcialidad y objetividad, como es el caso de las y los profesionales que elaboran en el Tribunal Electoral de Tlaxcala que se dedican a dirimir inconsistencias en el ámbito electoral, como nos explica la secretaria de Acuerdos del TEC, Verónica Hernández Carmona. Es importante para tener certeza de que ejercieron un derecho y que el tribunal, al ser la autoridad competente, haya atendido sus molestias, sus inconformidades y que se sientan con confianza de que el tribunal va a resolver o resuelve conforme a ley. Nada más. Expresó que al apegarse a la ley se garantiza imparcialidad y justicia. Bueno, el pleno del tribunal, los magistrados se han conducido con imparcialidad, con justicia, dando certeza a las resoluciones que emiten. Tan es así que son tres magistrados los que resuelven. No se resuelve de manera unilateral, sino son tres. En caso de que no esté de acuerdo uno, bueno, pues hay una mayoría. En caso de que no estén de acuerdo dos, bueno, hay un retorno. Existe el retorno de expedientes para que se pueda estudiar. Cada magistrado tiene la oportunidad de emitir votos particulares. Cada segundo viernes del mes de junio se celebra el Día Mundial del Funcionero Judicial con la finalidad de reconocer la labor de aquellos profesionales del derecho que están al servicio de la Administración de Justicia de una Nación. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.